Desde la Dirección Técnica de Cultura se adelanta la recuperación del archivo histórico judicial del municipio. Algunos documentos datan incluso del siglo XVIII. En estos documentos no solo está parte de la historia de lo que hoy es el municipio de Sonzón, sino también una importante parte de la historia del país, que incluso posee documentos de 1730. Los juzgados se trasladaron hace unos meses para el frente de la casa de los abuelos y dejaron parte del archivo histórico del siglo XVIII, XIX y XX en el sótano de la alcaldía. Esta era una tarea importantísima que tenía el municipio y ya con la creación del archivo histórico podemos empezar este tipo de gestiones. Para esto nos articulamos con los juzgados, pedimos el permiso y la autorización y entonces pudimos empezar a trabajar el abordaje de estos documentos documentos desde 1730, desde antes de la fundación de Sonzón, temas y pleitos por estas tierras, entre otros. Para lo cual nos articulamos con algunos docentes de la Facultad de Ciencias Sociales, especialmente también con el profesor César Lenis. Estamos en lo que llamaríamos un convite de primeros auxilios, de rescate y salvaguarda del patrimonio documental, porque aquí en Sonzón hay parte de la historia de Colombia, de la colonia y de la república desde el escenario judicial. Para el docente e historiador César Lenis es una gran sorpresa que se hayan encontrado documentos de principios del siglo XVIII, para él un patrimonio documental que debe ser conservado. El tipo de documentos que estamos rescatando, limpiando y tratando de organizar para su posterior descripción son documentos judiciales. Dentro de las diferentes tipologías de archivos, que son los materiales con los que se hace la historia, los documentos judiciales ocupan un lugar protagónico, destacado. ¿Por qué? Porque en los documentos judiciales encontramos las voces, los testimonios de actores del pasado que no nos hablan en otro tipo de archivos. Aquí encontramos las voces de eso que los historiadores sociales llaman la gente sin historia. Aquí encontramos los testimonios del esclavo, de la esclava, de la mujer, del labriego, del minero, del comerciante, de la gente pobre, de la gente de baja estirpe, de baja condición, y por eso es un archivo tan valioso, porque en ellos podemos tener registros, voces del pasado, de gente que en otro tipo de archivos no nos habla, no nos aparece. Entonces es un archivo en realidad muy valioso. Es necesario conservarlos, es necesario organizarlos, es necesario ponerlos a servicio de la comunidad. Hace parte del patrimonio de la memoria documental del municipio. Una importante parte de los documentos se encuentran en un alto estado de deterioro, de ahí la importancia de su pronta intervención a razón del incendio en el Palacio Municipal en años anteriores y a la humedad. En este momento estamos haciendo un preinventario. En este preinventario pues estamos escogiendo todos los expedientes, les estamos colocando su título, los estamos almacenando en una carpetica, y luego los estamos almacenando en una caja. Todo esto es provisional, porque más luego seguirá entonces ya un análisis muy especial a esta documentación, a ver cuáles no requieren de restauración y se puede realizar a través de una limpieza mecánica y una organización especial, se pueden entonces ya recuperar y de ahí extractar muchos elementos y mucha descripción y mucho conocimiento de cada uno de estos expedientes para llevarlos ya a una base de datos. Algunos de los documentos conservan historias que nos parecerían imposibles de creer, pero que son fiel reflejo de la historia antigua. Nos encontramos un documento de 1738 muy especial, elaborado por Gertrudis Noreña, una mujer negra, liberta, es decir, fue esclava, que después de la muerte de su amo, el doctor don Francisco Josef de la Serna, cura y vicario que fue de los valles de Río Negro, solicita la libertad de sus hijos. Javier, Juan, Nicolás, Francisco y Juan Josef, un testimonio de una mujer de la primera mitad del siglo XVIII que reposa en este valioso archivo judicial.